Yo quiero todo contigo. Sí, lo puedo ver y me halaga que quieras todo, pero no me gustas. ¿Yo? ¿Puedo hacer que todo te empiece a gustar? Qué chava tan hermosa. Viene caminando como entre nubes. ¿Hermosa? Pues está bonita, pero nada que no haya visto en la prepa. Para mí es la primera vez que veo un ángel. Te ayudo, te ayudo. Gracias. Eres nueva, ¿verdad? Sí, acabo de llegar de provincia. Vine a recoger libros para venir mañana a clases. Y por los libros que te acaban de dar, seguro vas en tercero con nosotros, ¿no? Hola, me llamo Giovanna. Mucho gusto. Yo soy Miguel. Y yo soy Quique. Nos vemos mañana. Adiós, compadre. Si quieres, te puedo acompañar a dejar tus libros al coche. Ay, no tengo coche. De hecho, voy a pedir en la aplicación. No, 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 ¿cómo crees? Yo te puedo llevar a tu casa. No, te acabo de conocer. No quiero causarte problemas ni molestias. Yo siento que te conozco de toda la vida. Ay, qué bruto. Qué lindo. Está bien, te acepto, la ventana. Bueno, va, déjame, voy por mis cosas. ¿Estás? Sí. Nada más acepté al bruto de Quique para así meterme a sus amigos y agregar a mi hija. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me agregó. Ahora sí, nada me va a impedir que conquiste al chavo más guapo de la prepa. No, de todo el mundo. Bueno, Miguel, ahí nos vemos. Ay, perdón. No te vi, lo siento. No pasa nada. Eh, ¿ya te vas? Sí, el coach dijo que tenemos que estar descansados para mañana en el juego. Pero no creo que pase algo si vamos por unas malteadas, ¿no? No, tengo que descansar. Solo es un juego y solo será poquito tiempo, ¿sí? No, y no insistas. No quiero ser grosero. Nos vemos. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Qué descansar ni qué nadar. Pero que ni creo que me voy a quedar sin hacer algo. Me encantó la cadena que me regalaste. Ya quedó. ¿Cómo se me ve? Guau, está súper bonita. La hicieron pensando en ti y en tu hermoso cuello. ¿Vamos a comer algo? No, no quiero pasar todo mi tiempo formada aparte me voy a atragantar la comida porque ya se va a acabar el descanso. No, de eso ni te preocupes. Aquí tienes a tu tacleador ofensivo personal. ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vamos! Bien. ¿Ya viste? Hay un montón de gente. No te preocupes. Eso se arreglan un dos por tres. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. ¿Y qué te pasa, Jiqui? Todos estamos formados. Es que tengo prisa. Ay, claro. Tú, todos tenemos prisa pero tú estás tan bruto que crees que vas a quedar bien con la nueva. Más bien, porque es nueva todos deberíamos de ser más amables para que se integren. Jiqui, neta, no te pases. Tienes que seguir las reglas. No te hacen las cosas. ¿Qué? 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 Tienes que seguir las reglas, Jiqui. ¿Qué te pasa? Vente. No hay lugar. Sí, aquí hay uno. Hola. ¿Nos podemos sentar? Sí, claro, pero... solo hay un lugar. Ay, ¿por qué? Que no hay problema, ¿verdad? ¿Qué entiendes? Aparte me duele un poco la espalda y necesito un respaldo. ¿Verdad? No te preocupes. Hola. Sí será bruto. ¿Sabes por qué se va a perder? Podemos conocer por ahí, ¿no? Sí, sí. Chale, pasa. Chale. Chale. Muchas felicidades, campeón. Tengo a darte el gran premio. Ivana, no tengo tiempo para esto. Mira, sé que eres el más popular y tienes que hacerte lo interesante. Pero no niegues que te gusto. Platicamos mi padre en el comedor, ¿no? Porque me vivo una onda. Pero no te confundas. No. No confundida no estoy. Yo quiero todo contigo. Sí, lo puedo ver y me halaga que quieras todo, pero... no me gustas. ¿Yo? ¿Puedo hacer que todo te empiece a gustar? Ivana, no me gustas. Es que no puede ser. ¿Por qué todas las otras chicas se te avientan y yo... yo sea la única que la desprecies? Ivana, ya basta. No me gustas. No me provocas nada. Lo único que quiero es que te vayas. Eres un idiota. Piensa lo que quieras. Pero deja de humillarte y vete. Es la segunda vez que me rechazas y no te lo voy a perdonar. Me vale. Me vale que te enojes. Solo cierra al salir, por favor. Ivana, te estoy buscando todo el día para decirte algo importante. No, ahorita no es buen momento. Ey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te hicieron algo? Sí. Cuando fue a los vestidores quería felicitarlos por haber ganado. En especial a ti. Pero solamente estaba Miguel. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y Miguel qué? Miguel trató de violarme. Me querían hacer daño. Pues ven, vamos a defenderte. Vamos a defenderte. No, no quiero. Lo único que quieras es estar sola. Eres un desgraciado. ¿Y qué te pasa? No que para ti, Giovanna, solo estaba mona. Quisiste violarla. ¿Y qué estás, loco? ¿Qué es en serio que a mí, Giovanna, no me gusta? Por mí, quédate la tuya. Yo nunca le quise hacer nada. Me la acabo de encontrar y ella misma me lo dijo. Y ya ya no está sola. ¡Pues te limpió! ¡Eres un desgraciado! ¿Miguel? 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 ¡Miguel! 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 ¡Miguel!